Bienvenidos a nuestro estudio misiológico o misiocéntrico. Esta es la undécima entrega de la serie que aborda el Libro de los Salmos. El título para este estudio es Anhelando Estar con Dios en Sion. El versículo tema dice, Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Esto se encuentra en el Salmo 84, versículo 2, Reina Valera Contemporánea. Las palabras de este versículo, Anhelando, equivale a decir ansiar, estar hambriento o sediento, y reflejan un deseo muy fuerte. En cuanto a Sion, es un término que aparece por lo menos 150 veces en la Biblia. A veces se refiere al monte Sion, en otras ocasiones habla de la hija de Sion, o solamente utiliza el término Sion. Originalmente era una fortaleza de los Jebusitas, y es en lo que hoy conocemos como Jerusalén. David la capturó, le puso por nombre la ciudad de David, posteriormente trajo el tabernáculo allí. Posteriormente se anexó otro terreno contiguo, y ya después Salomón construyó el primer templo en ese lugar. Por su parte, el arca del pacto estaba en una tienda, que se conocía como el tabernáculo, y por diversas razones estuvo en varios lugares antes de estar en Sion. Estuvo en Gilgal, Shiloh, Betel y Shechem. Bien, para cuando la edificación del primer templo concluyó, la presencia de Dios descendió en forma de nube y reposó en lo que malamente llamamos propiciatorio, que viene a ser el arca del pacto. También se conoce como capara en el idioma original, o también en algunas Biblias dice el asiento de la misericordia, o el trono de Dios. La gloria de Dios, la Shekina, se posaba allí en medio de los dos querubines que formaban parte de esta tapa del arca. De allí que se conozca al monte Sion como el monte santo. Ya después, el profeta Isaías menciona que Jehová, o sea Dios, mora en el monte Sion. En Isaías 8.18 leemos que Jehová mora en el monte Sion. Más tarde, los escritores del Nuevo Testamento identifican a Sion con la Nueva Jerusalén. Eso lo encontramos en Hebreos 12.22 y en Apocalipsis 14.1. El monte Sion también se representa en las escrituras como un símbolo del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Isaías 29.8, en Segunda de Reyes 19.31, en Isaías 51.11, y en Miqueas 4.7. Esto último corresponde a cuando la tierra sea renovada. En el Salmo 2 leemos que lo que hace ese monte santo es la presencia de Dios. Por eso, no es de sorprenderse que en el Salmo 84.10 leamos que el salmista declara que un día en los atrios de Dios es mejor que mil en cualquier otro lugar. A propósito, el anhelar el día en el que estemos delante de Dios es lo que ha movido a un servidor a iniciar este comentario misiológico. La idea ha sido la de que despertemos de nuestro letargo espiritual y el tratar de apresurar el regreso de Jesús difundiendo las bondades de Dios con la mayor parte de la población, no alcanzando solo cientos de personas, sino millones. Esa es una de las razones por las que les he pedido en repetidas ocasiones que le pongan un like al video, lo compartan y se suscriban. Aparte de proporcionarles mi correo electrónico a donde pueden escribirme a fin de desarrollar esto mismo en sus ciudades u otros lugares en donde estén. Si no alcanzamos nuestras metas en suscriptores y en quienes respondan a esta invitación, pues tendremos que dejar de hacer esto porque quiere decir que no hay interés. En el Salmo 84 leemos que en la presencia de Dios disfrutamos de felicidad indescriptible y al servirle somos fortalecidos, ya que Él no va a retener o escatimar nada de lo que sea para nuestro beneficio. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el plan original de Dios es el vivir con nosotros, su pueblo, quienes fuimos hechos a su imagen, pero que debido a las malas decisiones de nuestros primeros padres, perdimos la relación directa con Dios. Algunos hablan de que tenemos una esperanza de vivir algún día con Él. Personalmente, me gusta enfatizar en que la palabra adecuada es ticva, que significa mucho más que esperanza. Es una certeza basada en evidencia. Al leer la Biblia nos damos cuenta de la abundante evidencia que Dios nos ha proporcionado. Él ha hecho todo lo posible para ayudarnos a que escojamos la vida eterna que perdimos. Y esa restauración incluye el pensar como Dios, así como el amar y servir como lo hace Él. Dios moraba con su pueblo. Su presencia estaba en el lugar santísimo, reposando sobre la cápara, o sea, sobre la tapa del arca del pacto, el asiento de la misericordia. Pero luego, debido a la rebelión generalizada por parte del pueblo de Dios, en Ezequiel 10 leemos que la gloria del Señor, su Shekina, abandonó el templo. Es cierto que más adelante se construyó un segundo templo, y esto fue en el tiempo de Ezra y Nehemiah. Pero el lugar santísimo de este segundo templo estaba vacío, ya no estaba allí el arca, y tampoco reposaba la gloria de Dios. Pero una vez que Jesús vino a ser uno como nosotros, la presencia de Dios es donde Él está. En Mateo 18.20 leemos que está con nosotros si dos o tres estamos congregados en su carácter, en su nombre. En la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, leemos que nosotros somos el templo de Dios. Y por supuesto, en Mateo 28.20, Jesús mismo nos asegura que al ir a difundir el Evangelio, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos extrapolar que un día yendo con Jesús, colaborando con Él, es mejor que mil haciendo cualquier otra cosa. ¿No creen? El estar en la presencia de Dios nos permite conocerle, y al conocerle, podemos confiarle, al punto de que le lleguemos a permitir que nos transforme. Sí, las Buenas Nuevas, o sea, el Evangelio, nos dicen que Dios es infinitamente digno de nuestra confianza. Pero, para que nosotros lo podamos comprobar, tenemos que estar en su presencia. Ahora, al contemplarle, al conocerle, vamos siendo transformados poco a poco. Los efectos del vivir en este mundo caído van sanando. Cuando conocemos a Dios, nuestra confianza en Él va en aumento, más y más. Toda esa evidencia que Él nos da constituye las Buenas Nuevas, al punto de llegar a tener plena confianza en lo que Dios dice, tan pronto como nos damos cuenta que Él lo dijo. Llegamos también a aceptar lo que Dios nos ofrece, tan pronto como nos damos cuenta que Él lo está ofreciendo. Y, por supuesto, a hacer lo que Él desea que hagamos, sin reservas, tan pronto como nos damos cuenta que Él es quien nos lo pide y no alguien más. Claro, para poder apreciar a Dios de tal manera, tenemos que permitirle que Él nos vaya transformando, nos dé el espíritu correcto, la disposición correcta, el nuevo corazón que Él asegura darnos si se lo permitimos. Esas son algunas de las múltiples ventajas que un servidor ha encontrado al pasar tiempo en la presencia de Dios. Me he ido dando cuenta que lo que Dios me pide que haga tiene sentido, es lo mejor para mí, y concluyo dándome cuenta también que estoy de acuerdo con lo que Él dice. Estoy agradecido y fortalecido al colaborar con Él. Termino como el salmista, prefiriendo un día sirviendo y acompañando a Jesús que mil alejado de Él. En el Salmo 122, versículo 6, leemos la invitación a orar por la paz de Jerusalén. En el versículo 12, dice que Dios iba a esparcir la paz, y como hemos dicho anteriormente, cuando hablamos de paz, estamos hablando de bienestar, tranquilidad, felicidad, y una cantidad de bendiciones que la palabra paz simplemente no incluye. Esa paz es como un río entre las naciones. Ahora, yo pregunto, ¿cómo va a ser eso? Pues por medio de sus agentes, nosotros, los que estamos siendo restaurados. ¿Nos damos cuenta de cuán importante es colaborar con Dios? Tenemos el honor de ser parte del cumplimiento de esta declaración divina. Y es que lo que Dios dijo va a ocurrir con nosotros, sin nosotros, o a pesar de nosotros. Ya depende de nosotros que decidamos ser parte de la solución, ser parte del equipo ganador, ser parte del equipo de Dios. Unidad y amistad son dos elementos que encontramos en el versículo 3 del mismo salmo. Esta unidad es con Jesús, no solamente entre nosotros, sino con el Señor. Eso significa avanzar, ir a donde Él nos indica que debemos ir. Hay gente que se preocupa en que haya unidad, pero no en cosas que nos acerquen a Dios, sino más bien que nos alejen de Él. Ese tipo de unidad va en contra de la voluntad de Dios. Sí, para que haya esa armonía con Dios y entre nosotros necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones, la guía, la instrucción de Dios, lo que normalmente llamamos la ley de Dios, el corazón de Dios, de manera que podamos llenar nuestras mentes con todo lo verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, digno de alabanza. Y, por supuesto, necesitamos tener los mismos objetivos que Dios tiene. aquí es donde la misión nos ayuda también a mantenernos en el camino de Dios. No es solo el orar por la paz, por el shalom, por todo el bienestar que Dios nos quiere dar. Tenemos que compartirlo con la humanidad también. Tenemos que demostrar con nuestros hechos nuestra confianza en Dios. Hay una palabra que alguien armó. No solo habla de oración, sino de hora-acción, o sea, el actuar, entrar en acción. En el Salmo 87 leemos que el propósito de Dios es que la iglesia de Sion sea como un imán que atraiga a todas las naciones a Él. Y una vez que ellos se integran a la familia de Dios, lo hacen con todos los privilegios, sin restricción. No hay ciudadanos de segunda clase. Cristo vino a mostrarnos el camino. Esto incluye la Gran Comisión, el alcanzar a todo habitante del planeta, de manera que cada uno de ellos tenga amplias oportunidades de unirse a la familia celestial. A propósito, ¿saben ustedes cuál es el tamaño de la Nueva Jerusalén? Es una ciudad inmensa, muchísimo más grande que cualquier ciudad de este planeta. En Apocalipsis 21.15 se nos informa de la forma y el tamaño. Es una especie de cubo que mide 2,240 kilómetros de largo, la misma distancia de ancho y la misma distancia de alto. Sí, suena fuera de este mundo porque realmente lo es. La ciudad está lista, Jesús está listo. El problema es si nosotros estamos listos a hacer nuestra parte. Y es que por medio del trabajo, por medio de la colaboración con Jesús, Él va a acompañarnos y va a ir reemplazando nuestro corazón egoísta con su corazón de amor, un corazón que ama a los que nos rodean. El frenar u obstaculizar esta obra de Dios en nuestros corazones es en nuestro propio detrimento. En el Salmo 46 leemos como este mundo al estar separado de Dios no tiene, no goza del bienestar físico, mental, espiritual, carece de la certeza, la seguridad, la tranquilidad y la claridad mental. O sea, no tiene shalom, no tiene paz. Por eso es que utilizamos la palabra Babilonia. La persona está confundida. Ahora esto, bienestar físico, mental, espiritual, certeza, seguridad, tranquilidad y claridad mental es parte de lo que la palabra shalom, que se traduce como paz, transmite. Jesús dijo que el shalom que Él nos daba es diferente al que el mundo nos ofrece. Lo mejor de todo es que nos corresponde a nosotros, sus agentes, sus mensajeros, sus embajadores de shalom, compartir esta paz única. Algo que tenemos que tener bien claro, así como Dios, a pesar de que el mundo le rechaza, no los abandona. De la misma manera, Él decía que nosotros presentemos al mundo su invitación. Si hay rechazo, tenemos que ver cómo podemos presentar esa invitación de manera que el rechazo se minimice. En otras palabras, con la ayuda del Espíritu Santo, hemos de discernir maneras de ser proactivos, o sea, de ir adelante de los problemas. No podemos seguir siendo reactivos, tratando de solucionar los problemas una vez que ya los tenemos encima. En el versículo 10 del mismo Salmo 46, Dios invita a aquellos que no tienen shalom, o sea, que están confundidos, que viven en un estado de malestar físico, mental, espiritual, y con continua inseguridad, intranquilidad, de incertidumbre, les invita a que sepan que Él es Dios. Pregunto, ¿quién creen ustedes que son los que van a llevar la invitación? ¡Nosotros! El plan del cielo es justamente que nosotros, los que fuimos arrebatados del fuego, los que fuimos rescatados, seamos los que, mediante la transformación que Dios lleva en nuestro corazón, gozosamente compartamos este mensaje de bendición para otros. Nuestra colaboración con Jesús es parte del triunfo de Dios en el gran conflicto, en la gran controversia. Y como dijimos la semana pasada, nosotros no vamos a tener paz si sabiendo que fuimos llamados para ser parte de la solución, para unirnos a las fuerzas especiales de Dios y optamos por permanecer siendo espectadores u observadores, a menos que tomemos una acción definida y aceptemos nuestro llamado, vamos a permanecer tibios, sin hacer nada o cuando mucho, haciendo lo menos que podamos. Entonces sí, vamos a mirar la venida de Jesús como un sueño guajiro. La Biblia llama a este estado laodicense, pero Dios no quiere que permanezcamos allí. Tenemos que tomar una acción individual y decidida. Como ustedes saben, al final de estos videos mostramos enlaces para cambiar este paradigma laodicense, para dejar de estar jugando a la iglesia y, por la gracia de Dios, asumir nuestro puesto en la viña del Señor. En el Salmo 125 se habla de cómo el monte Sion no caerá y como nosotros ahora somos el templo de Dios, esto es parte de nuestra experiencia, el integrar el equipo de Dios en su misión, el trabajar, el colaborar con Él. Eso nos afirma. No hemos de caer. A nivel de iglesia se habla de personas que se unen al cuerpo de Cristo, pero al poco tiempo lo abandonan. Esto ocurre mayormente porque no llegaron a descubrir las múltiples bendiciones que hay al unirse a las fuerzas especiales de Dios. Y es que si no nos integramos a la misión, la tentación tiene un mayor efecto sobre nosotros. Cuando formamos parte del equipo de Dios, Él nos proporciona su Espíritu Santo. Al final de cuentas, esa es la razón por la que nos otorga el Espíritu Santo para la misión. En otras palabras, si estamos en la iglesia y no nos unimos, no nos integramos, no asumimos nuestro puesto que nos corresponde en la divulgación de las bendiciones de Dios, no vamos a poder recibir el Espíritu. Vamos a estar débiles y en esa condición el unirnos a los caminos del mal va a ser mucho más fácil. ¿Cómo puede ser que los justos sean tentados cuando se confía en Dios de manera intermitente o tomamos a Dios a la carta, siguiendo solamente lo que nos interesa, lo que nos llama la atención y no todo lo que Dios nos pide? Es por eso que al no unirnos al plan de Dios estamos defraudándonos y arriesgándonos. Dios nos presenta la verdad. Si tras revisar la evidencia escogemos confiar en Él, nos unimos libremente a la iglesia. Allí es donde hemos de ser capacitados y equipados para poder salir a compartir el shalom de Dios que mencionamos anteriormente. Al mismo tiempo, debido a que el amor de Dios se manifiesta en parte por medio de la libertad que Él nos da, podemos decidir abandonar a Jesús en cualquier momento. Somos libres, seguimos siendo libres en Cristo. En cambio, cuando uno es prisionero del diablo, uno está engañado y encadenado con la culpa, la vergüenza y las tinieblas. Uno es alimentado con egoísmo y orgullo, de manera que uno permanece ciego y amargado. Shalom cero. Por eso es que se habla de que nosotros, los redimidos, hemos de anunciar, de proclamar la libertad a los cautivos. Estos cantos de Sion tenían la función de mantenernos alertas y enfocados en la certeza y seguridad que Dios nos proporciona. Como decíamos al principio, más que una simple esperanza, lo que la Biblia nos ofrece es certeza. La palabra original es tigva, que también se define como una cuerda, una soga. Tigva la traducen como esperanza, pero realmente es mucho más que eso. Representa una soga de la cual podemos asirnos de la mano de Dios. Si Dios lo dice, va a ocurrir. No es que tengamos esperanza de que a lo mejor Dios cumple lo que dice. No. Tenemos tigva, tenemos certeza, ya más bien sentimos curiosidad ante la expectativa. Sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos exactamente cómo. Y esta tigva es lo que nos anima y fortalece. allí en Isaías cuarenta uno dice la palabra consolar, pero el término original es Naham, que significa animar, fortalecer, envalentonar. Dicho de otra manera, la certeza que tenemos en lo que Dios ha dicho nos llena de valor, gozo, nos mantiene fervientes, confiando en el Señor. La mayoría de estos salmos se escribieron aproximadamente hace tres mil años, y a pesar del significado histórico, el área del monte de Sion, geográficamente hablando, o sea, la ciudad de Jerusalén, es todo menos pacífica. Es un lugar que está disputado por tres religiones mundiales, aparte del Estado de Israel y otra organización que aspira llegar a ser un Estado. Los ataques terroristas, las bombas y los misiles son relativamente comunes allí. Como creyentes cristianos, tenemos que entender que Jerusalén perdió su significado espiritual una vez que sus líderes, utilizando a los romanos como sus instrumentos, asesinaron al Mesías en el año 31 de la era cristiana. Lo que constituía Jerusalén la ciudad santa era el templo de Dios. Lo que hacía al templo santo era la presencia de Dios. Pero, como dijimos, ésta abandonó el templo cuando Israel decidió continuar en su desacato a la palabra de Dios. Cuando el segundo templo fue construido, el lugar santísimo permaneció vacío. No había arca ni shequina. La gloria de Dios ya no estaba allí. Sin embargo, el profeta Ajeo, bajo inspiración divina, revela que la gloria futura de ese templo sobrepasaría la gloria anterior. Esto ocurrió cuando Jesús estuvo allí. El apóstol Juan, en su evangelio, declara que vimos la gloria, la shequina, del unigénito de Dios, al referirse a Jesús. Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. La gloria de Dios debe de brillar a través de nosotros. El mundo ha de ver la shequina, la gloria de Dios, a través de nosotros. Es nuestro deber mostrarles a Dios. Esto va a ocurrir si permitimos que Él nos transforme y aceptamos la invitación a trabajar con Él. ¿Será que podemos decir que hemos sido reconciliados con Dios? ¿O sea que estamos en este proceso de restauración de acuerdo con Él, en armonía con Él, y al mismo tiempo resistirnos a trabajar en la viña del Señor? Por supuesto que no. Si realmente anhelamos estar con Dios en Sion, como leemos en Apocalipsis 14.1, tenemos que asumir nuestro trabajo de agentes de reconciliación y formar parte de la iglesia triunfante que cumple la Gran Comisión.